¡Ahhh! ¡Más de nuevo magazine! ¡Más de nuevo! Juka, ¿no? El mismo... ...hijo del pulche de antes ¡Nooo! ¡Un pulche tan malo! ¿Qué me pasa hasta Season, de verdad? ¡Coño! Oh, digo cuando me agred... ¡Pum, pum, pum, pam! ¡Ahí, ahí! qué culito tiene por dios madre mía es que cojo cogería así en un monte ¡Ay, ay, ay, ay! Te ha matado a Madrid De Mulan Mira, cómo haces sushi, tú ¡Mira, Fran! Ay, me encanta, ¿eh? ¡Mira, Fran! ¡Una waifu! Hay una waifu Tu mapa favorito ¡Joder! ¡El volumen 1! ¡Léeme! ¡No! Vale, pero esta puerta no te entra Pero el Nico es un mentiroso Está en la ventana de samuráis Ah, bueno, pero ha rotado Pero ha rotado Tienen el defuser de nada, ¿eh? La playa está rotada Ha rotado, ha rotado Pasadito Que no habéis roto la puñetera canción, tío El copy, el copy Sí, ¿eh? Como siga eso Lo que va a romper es mi cintura Da, venga, vamos Da igual, cállame, Lucien Y te rayas Uno, dos David No estás metido Es que estás fuera de punto, cabrón Es que no veo Alante sin miedo Se van los fuegos, ¿eh? No, se ha venido hasta bien Que se vaya el humo Es que aún le sale, cabrón Es que aún le sale, tío A ver esta gente que realiza, macho Tengo miedo, ¿eh? No, a tiempo ¿Están haciendo rápido? ¿Están haciendo rápido? Quieres andar en el pin, ¿vale? ¿La de la? Lol, qué buena Qué buena Y desarrancas la cabeza a todos los que pasen por ahí Y yo os noto, ¿eh? Voy a ayudarte, espero A ver si puedo Sí, sí, ayúdame porque yo voy con la cintura Vale, tres Dos Uno ¿Ahora? ¿Ves? Joder, tío Una locura, tío Clip, clip, das Sí Tiro, sí, la vi No piques, no piques No, no, no me iría piques Ni de coño Aquí arriba ¿Qué es lo que está sonando? Vale, tapeo, tú Chacar me está siguiendo Chacar debe estar Chacar debe estar por dentro Voy a ir dentro Mousy tocado en áticos, centro En torre Oh, la ventana de torre grande Hay uno a la derecha Esto la idea es hacerles Están abriéndola sin reportar Y estaba Sofía también, ¿eh? Ahí Sofía fue eso Vale, escucharme, no nean por columna, ¿vale? Chacar, lo tienes aquí el tron, ¿vale? Lo mueve ¿Pasa, Xavi? ¿Están aquí abajo? Hijo de este... ¿Para qué quiero la Cali? Ah, bueno, claro, para abrir No, sí Hola, yo quiero ese casco Vale, pues toma Da igual, vale, para que vuelvas ¿Me das un besito? No sé, es que no beso a la basura Me ha dejado la friendzone ¿Qué hago? A acostumbrarte ¿Te huele? Oye, ¿tengo que ir yo a matarlo o cómo va la cosa? Mira, haces así ¡Lo matas! Veo ahora ahí Sí, sí, yo No veo nada por cámaras ¿Les podéis hacer mucho ruido? Mucho ruido Hay otro en kitchen, ¿eh? Sí, sí, tienes otro Ah, tengo otro I'm going to kill them with boss One shot, one kill Look Three, two, one Vale De que a ver cuando me avisa Para un polvo que me prometí Todavía no lo ha echado ¿Quién? Díselo, please Me dice salvar ¿Con qué le estoy jugando? Es que han habido, ¿eh? Porque no... ¿Le salto a mi guard? No es prueba Estamos jugándonos un platino Salta Ahí está, ahí está, ahí está Como lo ves, Scythe Acaba con uno Es buena Coge la posición Cuidado, que parece que se ha metido un hook ¿La han plantado, Scythe? Está plantando bomba Con 25 segundos de tiempo Tiene que intentar sacar la kill Porque se está acabando muchísimo el tiempo El ball sí que no la está afectando Con lo cual significa que está fuera de hook Pero acaba de encontrar alguna Ahí está Ahí está Ahí está, parece que va a intentar de fusear Ojito, porque tiene Le está fuseando Desde la propia ventana Parece que no le va a ver Le puede venir No escucha nada Le entra Le hace el baiteo ¡Se lo hace, Scythe! ¡Se lo hace! ¡Se lo hace! ¡Scythe! Hay una clash ¡Ay, Dios mío! La clash La clash es el modo fácil La clash es el modo fácil, tío, en este juego Perdón Cuasi me hago lace, tú La clash es el modo fácil de este juego Está fuera ¿Quién tiene ese, Dax? Yo, estoy plantando Me encanta El mío mola más ¿Seguro? Hombre, es el del battle pass Que parece ahí un arma del Hallow, tío Esto me gusta más Las del battle pass están muy top La verdad Que te calles No somos ustedes Yo lo hago perder todo el tiempo Vale Vale, paseo la round Sí, sí, que venga, que venga Te da la ventana ¡Guau! ¡Qué doble, tú! ¡Me lo he intubido! ¡Uy, esto me ha gu... Vale Hay dos ninja Y Q de de abajo Tengo uno ya en esta iras de main El Xerax está abajo ¿Banco? ¡Axi, Q, Sofía! ¡Axi! ¡Q, Sofía! ¡Axi! ¡Q, Sofía! ¡Banco otra vez, tío! ¿Qué pasa aquí? ¡David! ¿Qué? ¿No has dicho que banco, no? ¡Banco no! ¿Y por qué estamos jugando banco? ¿Me lo puedes explicar? Ah, yo qué sé, yo no puedo votar a cinco... Yo tengo el poder de cinco personas ¿Y por qué habéis votado que no...? Yo no he votado Pues entonces, David, ¿cómo es que no se ha baneado banco? ¿Eso lo ha votado tú? Ah, yo es que he votado litoral No entiendo nada No entiendo la estrategia de David Es el único que vota Y yo quiero jugar banco A ver, es que tenía estancia de que ellos pareasen banco Dale, dale, Enrique Saco, saco, saco ¡Ahí va! ¡Rematao! ¡Toma ya! Te he colado el remate, tío ¡Saco otro! ¡Ahí, he fallado! No, 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 de los que... No, 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 de los que... No, 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 de los que... No, 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 hay un caído en mi tiempo No, 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 soy de los de fuego continuo De ametrallador a la ligera No, no, no Pero además de hecho es que son cabrones Y se atascan de vez en cuando ¡Hace un hueco, coño! ¡Hace un hueco, coño! El yogur parece que se ha ido para cocinar No, 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 no ¡Gracias!